Buenas tardes, voy a hacer hoy el bizcocho como hacía mi suegra, pobrecita, pero lo voy a hacer en el horno. Tres huevos, un yogur, la medida de yogur es la que me va a marcar todas las medidas, ¿vale? O sea, será un yogur, tres huevos, tres medidas de yogur de harina, una medida de yogur de aceite, me falta cuando vacíe el aceite pondré dos medidas de yogur de azúcar, la levadura y la piel de ralladura de limón. No sé si la habéis visto, esta es de Lidl y está muy 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 bien. Empecé el otro día la que tengo de naranja, yo hoy voy a empezar la del limón. Pues ahora todo a la mambo y batimos. Vale, empezaré por echarle los tres huevos, que me parece que no lo veis. Voy a llevármelo más para otra. Los tres huevos. Ahora le echaré el yogur. El aceite de girasol. Harina. Voy a llenar el azúcar. Uno. Dos de azúcar. Un sobre de la levadura. Le voy a dejar el limón. Y le echaré de limón. Mirad, ¿veis? El limón le voy a echar esta y una puntita más. La cuchara es la del café. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Lo haremos. Voy a ponerle tres minutos. Y al cinco. Que se bata todo bien. Vale, pues ya lo he parado porque ya está bastante batido. Ya lo he parado. Voy a apagarlo del todo. Voy a pasarlo. Tengo aquí ya el molde. Como veis, es cuadrado. Yo creo que voy a tener la medida bien. Ahora lo volcaré. Y lo pongo en el horno. Bueno, ya lo tengo puesto en la bandeja. Ahora lo pondré al horno. Unos 50 minutos calculo. Si corrijo, os lo digo. Lo acabo de poner encima. Antes de meterlo al horno, lo he espolvoreado con azúcar. Ahora sí que ya tengo el horno caliente. 180 hace ratito. Lo pongo. Y ya os lo enseño finalizado. Bueno, ya está subiendo. Tengo que haceros una aclaración. Porque ahora repasando lo que ya tenía grabado. Me he dado cuenta de que os he dicho que 50 minutos. No. Lo voy a tener 30 minutos. En el horno. Si tengo que ponerle un poco más. Porque aún no esté o algo. Os lo diré al final. Pero ahora ya digo. Me he dado cuenta y digo rectifico ahora. ¿Lo veis? Ya solo le quedan 10 minutos. Unos 10-11 minutos. Pero ya ha subido bastante. Ya está bastante doradito. Bueno, pues ya lo tengo aquí emplatado. Voy a ver si soy capaz de cortar un trozo mientras os hago el vídeo. No está ni frío del todo. A ver si atino. Voy a ver si puedo así. Vale. Pues para que veáis lo altito que ha quedado. Y tiene un olor. No sé si será por el limón ese que os he enseñado. Pero tiene un olor a limón toda la casa. Muy, muy bueno. Pues bueno. Otra manera de hacerlo. Podría haberlo hecho una vez ya todo batido. En la cubeta de la olla GM. Pero bueno, compré este molde el otro día cuadrado. Y me hacía gracia hacerlo ahí cuadrado. Pues espero que os guste. Que lo hagáis. Me levantéis el dedito. Y cualquier duda ya sabéis. En cajita de información está mi teléfono. O me preguntáis allí. Pues buenas tardes. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.